DRAGONBALL SPARK KING ZERO 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 DRAGONBALL SPARK DRAGONBALL SPARK KING ZERO 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 Me voy, me voy, me voy ¿En serio? ¿En serio esta montaña no se puede destruir, tío? He ido a chocar con la única montaña que no se puede destruir en todo el juego Me mata Ahora no, me queda otra barra, me queda otra barra de vida todavía Pero vaya, sigue, 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 puede ser que me mate De hecho, míralo Sí, lo he matado, lo he matado, madre mía Lo he matado a la tercera o a la cuarta En dificultad reducida Dios Pero esto no tiene ningún sentido Si Vegetta le pega una paliza a Goku, tremenda Vegetta le pega una paliza a Goku Y aquí me ha dicho ganarle No sé No sé, no sé No sé qué nos van a enseñar ahora ¿Nos van a enseñar cómo Yajirobe le corta la cola o qué? Ah, ¿el Taiyo quién sí sirve? Pues yo lo he utilizado en combate y no, ¿eh? Para ganar tiempos un Goku usa la vez en gala solar contra el gran mono Un Goku sale corriendo y trata de dejarse todo lo posible Toma prestado una pequeña cantidad de ki de todos los herbívoros de la tierra Para lanzar un último ataque que cambie las tornas ¡Gienzosos! ¡X! ¡€! ¿¡¡ A participated en el bosque! ¡¿De dónde estés?! ¡¿Por qué hay ahí?! ¡Io! ¡En pod mobilew! ¡Bien! ¡En podible vueltas o kaujas! ¡Há! ¡¡Ojo! ¡Astéan! ¿Veis? Esto es la realidad. Goku acaba completamente destrozado. ¡Guau! ¡Sí, ahí es cuando empieza a reventarle todos los huesos a Goku! ¡No, como un cruje, como un cruje! ¡Vámonos, que nos vamos! ¡Venga, Yajirobe! ¡Vamos! Yajirobe, que estaba esperando el momento oportuno para atacar, sale de un salto y le corta la cola al gran mono Vegetta. Vegetta vuelve a su forma normal, pero Son Goku sigue sin poder moverse. Krilin y Son Goa no tienen opciones contra Vegetta, por debilitado que esté. Son Goku llama a Krilin para que se acerque y le confíe la bomba de energía. Solo falta esperar el momento adecuado para usarla. Toma ahí, Krilin. Son dos huevos. ¡¿Qué? ¡No tengo que pagar un beso! ¡Ya velo, cansado de lo que se acerque! ¡¿Qué? ¡Helojoso! ¡Ya para saber! ¡A ver! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Parece! ¡Haaaah! ¡¿Hm?! ¡Escucha! ¡No hay que marcarlo! ¡Está blanda! ¡No hay que arreglarlo! ¡Anda, Vegetta! Están te la esperabas, ¿eh? ¡Vaya, eh! Bueno, y Gohan ahora aprovecha la luna que había creado Vegetta. Vegetta sobrevive a la luna de energía. La luz de la pequeña luna falsa de Vegetta se refleja en Songón, que se transforma en Gran Mono y lo acorrala. Y bien, está a punto de rematar a Vegetta de una vez por todas, pero Songoku se lo detiene y le dice que deje que se marche. Vegetta, que se ha salvado por los pelos, se va de la Tierra. Ahora que conoce la existencia del planeta Namek, Krillin, Songami y Bulma creen que allí hay otro conjunto de bolas de Ramón. Songoku necesita más tiempo para recuperarse, así que los tres se van a Namek sin él. Vale, claro, es que aquí saltamos con cosas de Goku solo, así que lo próximo supongo que será... Ah, vale, 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 pero cuando terminas un arco te lo dice. Vale, hemos desbloqueado a Yahiro Ai, mira. Combate personalizado, montaje 2D, colección de fotos 2D, saga de Songoku, arco de los Saiyans y 60.000 Fenyx. Ah, vale, ¿y ahora me dejas volver atrás o qué? ¿Cómo es esto? Aparecen ahí cosas como ocultas, no sé qué significa. Combate, combate. Uf, puedo ir muy atrás, ¿no? Título 1. Vale, mira, aquí las flechas estas te marcan... Ah, te marcan los dos caminos, mira qué guapo. Hay un camino que se va para arriba, este de aquí. Y luego hay uno que se va para abajo. Uf, ¿qué hacemos? ¿Vamos haciendo todas las bifurcaciones o qué? No has vencido en el tiempo transcurrido. Ah, mira, te pone ahí seguro que haces, ¿no? Vale, colabora con Piccolo y el otro camino pues está ahora mismo dentro de interrogantes porque no lo hemos seguido. Luego aquí, no has vencido en el tiempo transcurrido. Vale, si venzo en el tiempo transcurrido, podría activar otra opción. Luego estos de aquí, no sé qué significan estos de aquí. Es que a la izquierda aparece como algo ahí con un interrogante, no sé qué es. Aquí el combate. Supongo que ese es el de Napa. Si no, por la ubicación y tal, será el de Napa. Ah, vale, quizá los otros que no están marcados. Vale, los otros que no están marcados son... Porque se puede seguir la historia desde el punto de vista de ocho personajes. Aquí falta... Entiendo, Gohan... Gohan Piccolo. Gohan Piccolo y Vegetta, supongo, claro. Sí, Vegetta, porque el resto, Krilin... Krilin no me suena, ¿no? Creo que de los ocho personajes son... Goku, Gohan Piccolo, Vegetta... Eh... Freezer... No sé qué más. Freezer, Jiren también era uno. Goku Black, creo. Y el octavo Trunks del futuro, seguramente. Vale, entonces aquí aparecen los dos combates. Son Goku contra Vegetta. Arco de los Saiyans. La maniobra secreta de Vegetta, ¿vale? Que este es el que hemos hecho contra el Gran Mono. Diálogo. Vale, aquí no hay... Aquí no hay infurcaciones, como veis. Aquí no hay infurcaciones. Oye, pues yo vi una en la que Goku se transformaba en Super Saiyan contra Vegetta, ¿eh? Eso tiene que ser... Pero de la primera bifurcación debe ser eso. Bueno, a ver, si sigo por aquí a donde vamos... Esta es la historia original, ¿eh? Esta que estamos siguiendo. Parece que es la trama original y que esto no va a tener ningún cambio. Vale, aquí, claro, hay cosas en Namek, ¿no? Aquí hay cosas en Namek. Y aquí inicia el capítulo 2. Vale, pues no sé cómo plantearlo, ¿eh? No sé cómo plantearlo en el sentido de que no sé si... Seguirlo ya entero con Goku o... Hemos hecho la sala de los Saiyans. Vale, vamos a hacer la sala de los Saiyans entera, pero ahora vamos a hacerlo desde el punto de vista de otro personaje. Vamos a hacer eso, yo creo. A ver... ¿Qué es? Toma eso, vamos a energía, vamos a resecretar... Bla, 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 bla. Vale, ahora mismo solo aparece el arco de los Saiyans y el de Namek. Vale, esto es para llegar más rápido de un sitio a otro. Vale, y ahora, resumen... No, resumen no. ¿Cómo hago para...? ¿Puedo cambiar la dificultad? Vale, he devuelto la dificultad predeterminada. No sé si voy a seguir utilizándola siempre. Y ahora, ¿qué pasa? Para coger otro personaje, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que salirme? Ah, vale, vale, efectivamente. Mira, aquí están los ocho personajes. Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Freezer, Goku Black... Falta más, eh. Tres, cuatro, cinco, seis. Falta más, son ochos. Son ocho y Jiren era uno. Y el otro era Trunks, del futuro. Vale, supongo que a Freezer lo puedo utilizar ya, porque hemos llegado a Namek. Y Goku Black, no sé por qué podemos utilizarlo ya. Eso sí que me raya un poco. Vale, entonces, si ahora empezamos con Vegeta, ¿qué? Venga, vamos en marcha. Uy, qué guapo esto, ¿no? Tiene como... Tiene muchas ramificaciones, muchas opciones diferentes. A saber las condiciones que hay que cumplir para... Para todo esto, eh. Mira, una introducción de Vegeta. Ah, la introducción de Vegeta es... En Namek. Espérate, pero entonces no. No, 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 si la introducción de Vegeta es en Namek. Yo pensaba que con Vegeta íbamos a tener también en la Tierra. Eh... Tú si empiezas... A ver, mira, según el escenario de fondo, puede ser... No, creo que el escenario de fondo es irrelevante. Eh... Vamos con Piccolo. Vamos con Piccolo, ¿no? Piccolo es el primero. Al fin y al cabo. Es el que inicia la saga de los Saiyans junto con... Junto con Goku. ¿Cuál es el punto de vista de Piccolo de toda esta historia? Vamos a verlo. Vale, a Piccolo lo plantan después de... La muerte de Goku. Sí. Después de la muerte de Goku. Vale, vale. Entonces el primer combate contra Raditz. Solo lo puedes hacer como... El violento combate contra Raditz se ha terminado, pero Piccolo se entera de que otros Saiyans más poderosos llegarán en un año. Vale, supongo que aquí veremos a lo mejor parte del entrenamiento. Nos enfrentaremos a Gohan en Gran Mono. Puede ser. Lo deja solo durante seis meses en mitad de la naturaleza para que aprenda a buscarse la vida él solo, mientras observa sus progresos desde lejos. Seis meses después, a Gohan sigue vivo. Piccolo se presenta ante él, dispuesto a entrenarlo. Es un poco más fácil. ¿De acuerdo? No sé si se refiere a que ha sentido el ki o a que ha sentido el golpe. Bueno, vamos a combatir con Piccolo, ¿no? Un poquito. A ver qué tenemos. Ah, muy bien. Le he dado sin querer, ¿eh? Una explosiva de demonios. Quería mirar que tenía. Y el cañón de aliento explosivo. Vale, ¿veis? Hay veces que si le das al triángulo, no tira aquí, sino que lo combina. Tranquilito, ¿eh, Gohan? ¿Veis, tío? Esto es lo que no entiendo, tío. Que te pones... Es que no tiene ningún sentido, tío. Que para cargar ki y para lanzar las habilidades sea el mismo botón. Es que no puede ser esto. Porque es que hay veces que le quiero dar y se pone... O le das rapidísimo o se te pone a cargar aquí. Hostia, esta técnica de bajo alcance, por lo que veo. La onda explosiva del demonio, de no sé qué. ¿Esto es el masenco? Es el masenco, ¿no? La onda explosiva esta del demonio es el masenco, ¿no? Creo que sí. No recompensas Slug. Hostia, ya desbloqueado Slug. Pero, ¿qué pasa? Las películas no van a aparecer. No voy a poder jugar las películas. Ah, estaría feo, ¿eh? ¿Qué pasa? He cortado diálogo, es el problema de tener que estar dándole a la vez aquí para pasarlo. Pero sé que si son escenas que están dobladas, ¿por qué no va automático? Bueno, no lo sé. Hemos tenido un poquito de entrenamiento con Gohan. No, hemos visto a Gohan transformándose en Gran Mono, que ocurre luego en el combate contra Vegetta, pero durante el entrenamiento hay una vez que se transforma. Y Piccolo se tiene que enfrentar a él y le corta la cola, creo. Lo Gohan corre su ciudad, pero no puede esperar a que él llegue. Al principio Piccolo y los demás consiguen plantar cara a los Aibaman de Nappa. Pero ni siquiera se han comenzado a hacerles un rejuño a los Saiyans. Nappa, rebosante de seguridad, se lanza al combate. Hostias, tendría que combatir contra Nappa. Ah, vale. Tú quieres matarme. Tiempo infinito. ¿Qué quiere decir eso? Lo de pegarle a un enemigo y que pase completamente de eso. Está viendo mucho esquive aquí, mucha historia. Pero mira, combate durito este. Vale, creo que no estamos mal del todo. Tened en cuenta que este combate... Piccolo lo pierde. Somos peores que Nappa. Joder, que rápido se cubren, tío. Venga. A tu casa. Mete un poquito, mete un poquito por ahí. Se la cuelo, se la cuelo en la cara. Pero no le he hecho daño, ¿no? No, 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 no. No le he hecho apenas daño. Creo que este no va a ser el único combate contra Nappa, ¿eh? Oye, se me está dando mejor Nappa que Goku, ¿eh? Eso o que estoy mejorando. Y dudo que estoy mejorando, así que... A ver qué año de aliento explosivo es este. A ver, a ver, ojo. Hostia, esta es la que le hace... Esta es la que le hace a Goku, creo, ¿no? En el torneo de las artes marciales. Creo que sí. A ver, puedo cargar a topa y a ver cuál es la habilidad de Piccolo. La super técnica. Ah, el Makanko Sapo. A ver, lo dice... Tómalo al Makanko Sapo, que no le ha dado, evidentemente, porque... Porque para soltarle eso tendrá que fijar al enemigo de alguna forma. Pero está guapo, ¿eh? Está guapo el Makanko Sapo. El Makanko Sapo. Vale, 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 vale. Ya he aprendido cómo es el esquive. Ya he aprendido cómo es el esquive. Que eso es... Es importante, cuando lo parezca. ¿Me ha pillado demasiado lejos? No sé si le he dado... Si le he dado ha sido poco. Vale, joder, tío. Ya sé cómo esquivar. Joder, vale. Vale, no sé si es que Piccolo es más ágil y tal. O que estoy aprendiendo a jugar. Un poquito. Nada del otro mundo, ¿no? Pero por lo menos no lo lamentable de antes. Vale, ahí veis varias misióncitas completadas. Nivel de jugador 3. Vale, el nivel de jugador no va a acordar al personaje, sino es nivel jugador. Ya está. O los personajes suben para lo mismo. Hostia, sería esta napa que acabado ya sin armadura y sin nada. Vaya bordeas Grilingas es siempre en el suelo pero vivo Hubo golpe No, Gohan precisamente no se que va a morir Por lo que sea Pero no se que va a morir en esta escena No se que va a morir en esta escena Con la muerte de Piccolo Kami que formaba parte de él también fallece Y con ello desaparecen las bolas de Draon Y no solo eso, sino que hemos terminado el arco de los Saiyans de Piccolo Porque claro, Piccolo muere en ese punto Ya no reaparece hasta Namek Ya ha avanzado Namek Claro, es que no aparece hasta ya Ya lo está viendo aquí Saga de Piccolo No aparece hasta que ya Freezer está En su segunda o tercera forma Vale Mira, Saga de Piccolo A ver si voy atrás del todo, ¿qué ocurre? Vale, aquí te enseña Vale, te enseña los personajes Vale, cuando pone una interrogación Son personajes con los que aún no he jugado Entiendo ¿No puedo ir más atrás? Sí, sí, sí que puedo, ¿no? Ah, mira, aquí hay dos opciones Derrota a Nappa Ah, hay otra opción Hay otro camino para Piccolo Hay otro camino para Piccolo Pero desemboca lo mismo, ¿no? Vale, desemboca lo mismo Pero es un camino diferente Porque desde aquí no me deja ir atrás Y si me deja ir adelante ¿Qué pasa? Parece estar bugueado eso Vale, si aquí ¿Y cuál es la otra opción? ¿Pierdo contra Nappa? Ah, está interesante esto, ¿eh? ¿Y esto de dónde viene? ¿Viene de más atrás? No, no puedo ir más atrás Vale, es decir Con Goku podemos alterar el inicio de la historia Pero con Piccolo Inicias Nada, nada Con Piccolo El inicio es El inicio es el combate contra Nappa Es el combate contra Nappa No puedes intervenir en el combate de De Goku y Raditz Porque claro, es que al final En ese combate El combate es con Goku No con Raditz Piccolo en ese combate Sí, es verdad que al principio molesta Es un 2 contra 1 Se podría decir Pero luego lo que hace es dedicarse a cargar a Macaco Sapo Eh, vale Bueno, no sé Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Pero está interesante esto No sé cómo voy a plantearlo para subirlo aquí al canal Eso sí Sí que es verdad Yo creo que vamos a ir haciendo Eh, vamos a ir Haciendo las sagas ¿Vale? O los arcos como lo llaman aquí Vamos a ir haciendo los arcos Y vamos a completar los arcos al 100% Y hasta que no tengamos el arco completado al 100% No vamos a pasar al siguiente Es decir, ahora en el arco Saiyan ¿Vale? En el arco de los Saiyans tenemos Ah Eh, tenemos que con Goku hemos completado Lo hemos completado ya Eh, normal Versión original Con Piccolo Hemos completado versión original Y nos faltaría con Gohan Gohan es el último Que nos quedaría aquí de la saga Eh, de la saga Saiyan Y ya luego Pues, eh Podríamos ¿Puedo iniciar una nueva partida? No, no Y luego ya Pues, eh Ponernos a ver Las diferentes opciones que hay Por ejemplo Como hemos visto que Puedes elegir ir con Piccolo Es la primera elección, ¿no? Vamos a empezar Puedes elegir ir con Piccolo O puedes ir solo Si vas solo Creo que te acompañan Krilin Eh, Maestro Rosy Y ya está Eh Y luego Hemos visto que si vences a Raditz Pues hay otra opción Otro camino alternativo Pues todo eso lo vamos a ir Lo vamos a ir viendo poco a poco Yo creo Vamos a ir completando cada saga Poco a poco Y yo creo que así Lo vamos a pasar realmente bien Espero que os haya gustado este segundo episodio Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!